Chabá, chabá, chabá para todos, para los que están aquí presentes y para los que nos ven por las redes sociales, pues también chabá, chabá, chabá a todas aquellas personas que se han añadido al canal y que nos ven en diferido y algunas veces en vivo. Y aquí estamos nuevamente, pues, para darle toda la cabota a nuestro Abba, a nuestro Melech Zadik, Yashu HaMashia. En esta tarde, pues, vamos a tener un tema bien importante porque en la Escritura nosotros siempre hemos leído y leído y leído y nunca quizás hemos llegado a entender qué es lo que está escrito en la Torah. El tema es, ¿qué figuras encontramos en la lectura de Dina y la lectura de Ruth? Dina en un capítulo de Derechir y Ruth en un libro que lleva el nombre de ella. Nosotros, en lo que tenemos que estar en el, en el, en lo de raíces de heredas, hemos pasado por muchas situaciones. Por muchas situaciones, algunos logramos un objetivo, otros quisieran tenerlo, lo que nosotros ya, ya tenemos. Pero ahora en esta enseñanza nos vamos a dar cuenta de, de por qué el Abba hace las cosas así como nosotros las hemos venido viviendo. Porque nosotros, en nuestra manera de pensar humanamente, somos un poco arrebatados y queremos que las cosas se den como nosotros queremos. Y no dejamos que la voluntad de él se dé. Y siempre le va a dar, porque la voluntad de él es soberano. Él siempre va a cumplir lo que ha prometido y nunca va a desistir de cumplirlo, ni de hacer lo que ha prometido hacer. ¿Por qué? Porque él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para dejar de cumplir lo que él prometió. Bueno, en el, en el, en el, en el, en el, en el grupo de nosotros, tenemos situaciones que, yo creo que todos nos hemos fijado en eso. Eh, algunos anhelan el primer lado, otros no lo hicieron por emoción. Y ahora en esta enseñanza nos vamos a dar cuenta, qué es lo que sucede con eso. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Por qué? Porque, 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 porque la, los designios del padre son, son, son inviolables. Y todo lo que, lo que él tiene, ya ha hecho para él, para nosotros estamos viviendo lo que él ya hizo. Pero nos damos cuenta a través de la lectura, conforme él nos va dando la oportunidad de discernir lo que, lo que, lo que, lo que él ha dejado como guía para nosotros que es la, la, la Torah. La guianza, la Torah, la guía que nosotros tenemos para caminar. Y para procurar buscar la, 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 la vida eterna al lado de él. Porque la lucha de nosotros es esa, de estar al lado de él eternamente. Eternamente, pero algunos creen que, que esto es fácil y que, que ya lo tienen ganado y se despreocupan por la, por la situación que ya tenemos esto, ya tenemos esto. A veces, el lado de nosotros no nos deja que tengamos todo lo que, lo que, lo que es para nosotros. ¿Por qué? Porque, porque, nos vamos a descuidar. Si nosotros lo tenemos todo, nos vamos a descuidar. Y sería lamentable, después de tanto luchar y de parar, hechos en mis, abajo en los pies del pueblo, salvo. Sería lamentable. Le damos lo que dice, en Hidalos, Ojasón, Apocalipsis. Yo, en el 3.11, dice, yo estoy viniendo pronto, dice. Le damos bien lo que dice la Escritura, porque estoy de acuerdo con lo que vamos a estudiar ahora. Este texto no está en la, en el folleto que le di, no está. Hace poquito vino a mi, a mi mente que, que cae en esta enseñanza. Yo estoy viniendo pronto, agárrate de lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Yo haré el que prevalezca, dice el 12, columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También, escribiré en él, el nombre de Yahweh, y el nombre de la ciudad, de Yahweh, la Yalusharaín, de lo alto, la de Cerecial, la cual desciende desde dentro del Chamaín, de Yahweh, y mi nuevo nombre propio. Está hablando del nombre de él, mi nuevo nombre propio. Los que tienen un oído, oigan, lo que Ruba dice, a las quejilot, no es de la iglesia, no, a las quejilot. Ahora el tema, dice, que figura, yo espero que todos nosotros, yo he puesto algo aquí, los pasos, de la Torah, y algo más, de pensamiento, de Rema, que es la Bada, que figura encontramos en la lectura de Dina, y Ruth, Dina en el Echid, capítulo 24, y Ruth en su libro. Ahora dice, el 34.1 de Bada, una de Dina, la hija de Lea, quien ella había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las muchachas locales. ellos, ellos habían llegado a una ciudad, a una ciudad, en el caminar que iba el pueblo de Israel, y Shechem, el hijo de amor, el Ibi, el gobernante local, la vio, y la agarró, la violó, y la humilló. Pero realmente, él estaba fuertemente atraído, a la alma de Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha, y trató de ganar su afecto. Shechem, Shechem, habló con su padre, amor, y le dijo, toma esta muchacha para mí, yo quiero que sea mi hija, mi esposa. Cuando Jacob oyó que él había deshonrado a su hija, sus hijos estaban con su donado en el campo, y así, que Jacob, se restringió hasta que llegaran. Jamor, el padre de Shechem, salió para ver a Jacob, para hablar con él, justo cuando los hijos de Jacob, estaban regresando del campo. Cuando ellos oyeron lo que había sucedido, los hombres, se entristecieron, y estaban muy enfurecidos, por la vileza, que este hombre había cometido contra Israel, por violar a la hija de Jacob, algo que sencillamente no se hace. Pero amor les dijo a ellos, elev, el corazón de mi hijo Shechem, está pegado a tu hija, por favor, dásela como su esposa, su hija, y únanse en matrimonio como nosotros, como matrimonio con nosotros, denos sus hijas a nosotros, y tomen nuestras hijas para ustedes. Ustedes vivirán con nosotros, y la tierra está disponible, para ustedes. Ustedes vivirán, negociarán, y adquirirán posesiones aquí. Entonces Shechem dijo al lado, al padre, y hermano de ella, solo acéptenme, y yo daré lo que sea que me digan. Pidan tan grande dote como ustedes les gusten, para daré lo que ustedes me digan, y solo déjenme casarme con la muchacha. Los hijos de Jacob respondieron a Shechem, y a Amor su padre, engañosamente, porque él, había deshonrado a Dina, hermana de ellos. Chimón y Levi, los hermanos de Dina le dijeron, no podemos hacerlo, porque sería una deshonra, dar a nuestra hermana, a alguien que no haya sido circuncidado. Dejamos nosotros aquí como un hombre, un varón, hijo de un rey. Había deshonrado a una hembra del pueblo de Israel, a Dina, una hija de Jacob. Por supuesto, el otro hombre era goyín, era gentil, no tenía circuncisión. No tenía circuncisión. Y claramente le dijeron que no, porque ellos eran incircuncitos, eran gentiles. En el 3415, le dijeron, solamente con esta condición, nosotros consentiremos, a lo que estás pidiendo. Creo que nos fuimos de adelante. Ahí va. Concediremos lo que estás pidiendo y evitaremos entre ustedes que se hagan como nosotros, circuncidando a todo varón entre ustedes. Entonces nosotros daremos a nuestras hijas, a ustedes, y tomaremos sus hijas para nosotros y viviremos con ustedes. Y nos haremos un pueblo. Si no hacen como decimos y se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Lo que ellos dijeron pareció justo a Jamor y a Shechem, el hijo de Jamor. El joven no retrasó en hacer lo que se le había pedido, cuando era el miembro más respetado de la familia de su padre, porque él en tanto deseaba deseaba Jamor y Shechem, su hijo, vinieron a la entrada de la ciudad y hablaron con los dirigentes de la ciudad. Este pueblo es pacífico, diganoma, con nosotros, por lo tanto, déjenlos vivir en la tierra y negociar con ella, pues como pueden ver, la tierra es suficientemente grande para ellos. Tomemos sus hijas como esposas para nosotros y nosotros le daremos a nuestras hijas, pero ellos consentirán en vivir con nosotros y hacernos un pueblo solamente con esta condición, que todo varón entre nosotros sea circuncidado, como ellos mismos son circuncidados. No serán de nosotros sus ganados, sus posesiones, sus animales, solo vamos a consentir a lo que ellos piden y ellos vivirán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Amor y a Chegen su hijo, así que todo varón fue circuncidado en el prepucio de su carne y todos los que salían por la puerta de la ciudad. Al tercer día, después de la circuncisión, cuando ellos estaban con dolor de los hijos con dolor, dos de los hijos de Jacón, de Jacón, Simeón y Lehuí, hermanos de Dina, tomaron sus espadas y agudalmente encendieron sobre la ciudad y mataron a todos los varones. Ellos mataron a Amor y a Chegen, su hijo, con sus espadas, sacaron a Dina de la casa de Chegen y se fueron. Entonces, los hijos de Jacón entraron sobre los cuerpos muertos de aquellos que habían sido matados y saquearon la ciudad en represalia por haber desambrado a su hermana. Ellos tomaron sus rebaños, ganado y asnos y todo lo demás y así fuera en la ciudad o en el campo y a todas las personas en ellos y a todas las personas en ellos y todo su almacén y sus esposas tomaron cautivas, saquearon ambos cualquier cosa que había en la ciudad y todo lo que había en sus casas. Pero Jacón dijo a Chimeón y a Lehuí, ustedes me han hecho odiado para hacer maldito a los habitantes de la tierra, ambos entre los que naní y los perecí, puesto que yo tengo mucha gente, ellos se reunirán y se juntarán contra mí y me cortarán en pedazos y yo seré totalmente destruido y mi casa contra mí y me cortarán en pedazos y seré totalmente destruido y mi casa. Respondieron, ¿debemos dejar a nuestra hermana sea tratada como una ramera? Si nosotros analizamos bien lo que hemos leído, nos damos cuenta que que algunas cosas que que están escritas ahí en la Torah, en la Torah, pero algunas cosas no las hicieron sin la actualización de la mano que guiados por el gobierno del mundo, por el gobernante de este mundo, guiados por él. Hicieron eso, ¿por qué? Porque ¿qué hicieron ahí ponerse contra el pacto de Yahweh? Hicieron que se circuncidaran todos y a todos los hombres los mataron. Circuncidados. Ahora veamos nosotros esto para nosotros. Para nosotros, la circuncisión para algunos puede ser para la muerte. Para la muerte no para ser el pueblo. porque lamentablemente dentro del grupo de nosotros hemos visto personas que tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo hicieron. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? Si no son pueblos, pues tienen circuncisión, pero no son pueblos. Porque no están aquí y no están perseguiendo en ninguna que jiló. Van en contra, están violando el pacto de lo que pasó aquí. O sea que ellos literalmente están muertos. Están muertos. ¿Para qué? No puede ser por falta de conocimiento. Pero, para algunos fue una emoción. Para algunos fue una emoción. y para los otros quisieron poder hacerlo y no pudieron. Pero todo está dentro de los propósitos del agua. Lamentablemente, uno de los que desea hacerlo y no la detiene no está aquí y está violando el chaval. Y yo tengo que decir lo que sea de mi familia. Está violando el chaval. De nada me serviría a mí pasar solo las rodillas y vivir el chaval. No estoy haciendo nada. Palabra, panas. Este pueblo de labios. Pero de su ley no sale nada. Porque si nosotros estamos en proceso de que nuestro ley sea circuncidado es eso, ser puntuales. No conmigo ni con los demás no con el agua. Porque lo que hacemos es para él, no es para el hombre. No es beneficio para nosotros porque estamos en lucha por alcanzar algo que está prometido dentro de la Escritura la salvación. La salvación. Por esa para él todo esto. Ahora por esa misma razón me vienen estos estos versos de Ricardo. Estos son para nosotros los que estamos aquí los que van a ver el video que van a escuchar lo que se está diciendo. Que retengamos lo que tenemos los que estamos aquí. Los que estamos aquí porque yo creo que todos humanamente cuando alguien falta nos sentimos mal. Porque nos agarramos el cargo como que fuera de nosotros y la lucha por ser salvo es cada uno de nosotros. Claro que vamos a luchar porque más gente se da salvo pero la salvación es para nosotros. Lo que estamos dentro del propósito porque en la misma Escritura nosotros preguntas y respuestas que nos la leemos y él mismo nos contesta dentro de la Escritura. Dentro de la Escritura porque ¿de qué sirve ¿de qué sirve decir yo tengo la circuncisión de la carne pero mi corazón está lejos de ser circuncidado? Y una circuncisión sin la otra no vale no sirve es incircuncisión. Ahora veamos lo que dice aquí dice Dina era una chica sobre la cual hay en la Torada un largo relato esta historia se narra en el se narra en el Perec capítulo 34 de Berechit obsérvese ya lo leí yo creo que todos me han ganado un poquito de lo que se ha leído y no me van a repetir la lectura ahí dice obsérvese la avalancha de catástrofes que siguieron como una cadena de una primera equivocación cometida por la chica de un modo especial destaca la traición de sus ajín de sus hermanos que mancillaron en el pacto al atacar a los habitantes de Shechem cuando estaban sufriendo el dolor de la brimila la brimila era el signo del pacto a causa de 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 fue destruida toda la ciudad de toda la ciudad y Shechem y levi violaron violaron la sedacá la justicia porque se llevaron las mujeres y los niños de aquella ciudad como despojos veamos como lo llevaban como nada el resultado fue tal que Jacob consideró que los moradores de la Eres lo tendrían por abominable y tuvo que huir huir de Betel además fue culpable de que Shechem como Shechem y Levi recibieran una maldición en vez de una bendición al morir Jacob al morir Jacob no se si alguien si alguien sabe donde esta esa esa parte donde Jacob maldijo Beneshit 49 5 7 ahí está bien hermano veo que que está que está sincronizado con el lava y eso es bueno dice Chimeón y Levi son hermanos relacionados por armas de violencia que mi alma no entre en su consejo ni mi honor se adhiere a su asamblea porque en su vida ellos mataron hombres en su pasión desarretaron un toro maldita sea su vida porque ha sido fiera tu furia porque ha sido cruel yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel Yehudá tus hermanos te reconocerán tu madre estará en el servicio de tus enemigos y los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti tenemos ahí la 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 de qué equivocación procede esta serie de catástrofes de algo que llamaríamos una travesura dijo había sido educada en casa con Torah guiada por Yahweh pero sentía curiosidad por ver como era el mundo y quiso establecer contacto con una nación incircuncisa veamos esto aquí para nosotros es una cosa para nosotros es una cosa pero la religión lo toma como que que cuando ya la 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 llamada iglesia está formada y tiene un montón de miembros varones y varonas pero la gente cree que la que la gente de la iglesia las varonas quieren ir los jóvenes varonas varones y varonas quieren irse para el mundo a ver como es el mundo y entonces sabemos que todos los que han nacido dentro de un 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 por la por la por la que quieren ir a conocer el mundo así lo aplican ellos esto así lo aplican ellos pero esto es para el pueblo no es para una iglesia las tiendas de su padre se hallaron cerca de Chiquem y Jacob no había establecido contacto con la pequeña ciudad sin embargo Dina quiso ir a la ciudad y contemplar a sus chicas contemplar a las chicas de la misma y quizás asociarse con ellas un día cuando su ajín estaba con el ganado dejó la tienda de su padre y se fue a ver a las hijas del país Dina sabía muy bien a que se exponía a serios peligros había había oído la historia de sus que dos veces su Isabela y su abuela habían sido prácticamente raptadas por príncipes locales y se fue sola a esta edad a esta edad no había que preocuparse ya encontraría una manera de que todo saliera bien pero no fue así apenas hubo entrado Lina en la ciudad y había hablado en conversación con algunos transeúntes que el príncipe Ben Melec de Jamor el rey de Jamor que se hallaba también que se hallaba también en Chiquem con la ciudad la invitó a su palacio la historia no nos cuenta si Dina no cuenta si Dina consintió o se restió a los ojos de Shechem solo sabemos que este se acostó con ella y que la deshonró entonces se nos dice el alma de Shechem se apegó a ella y se enamoró de la joven y pidió a su padre que se diera que se la diera por isha el deseo de Dina por las cosas mundanas la había llevado a Shechem y allí había perdido su virginidad sabemos que se quedó en el palacio y posiblemente había persistido en servir al mundo pero fue este el curso que pidieron las cosas sabemos que una vez pasado a Cuchillo los Sisonitas Simón y Le Guin saquearon la ciudad tomaron a su riqueza y se llevaron cautivos a los niños y a las mujeres al parecer esto no turbó lo más mínimo su conciencia ante la convención de su padre por su proceder contestaron había este hombre de tratar a nuestra ajot como una ramera a pesar al pasar juicios sobre el hecho no olvidemos que esta ramera era la que había dado lugar a todo lo ocurrido Dina no ha salido sola también hoy hay hijas que se cansan de residir en las tiendas de ladón quieren ver un poco del mundo quieren asociarse con los demás y hablar de modo inteligente de lo que han visto esto no es pedir mucho solo un leve contacto con el mundo si nosotros vemos esto si alguien que esta dentro de lo que nosotros ya estamos piensa así que me voy a tomar un tiempo después de haber impactado con el agua me voy a tomar un tiempo y después regreso aquí no hay regreso aquí no hay regreso porque la la escritura bien claro lo dice en el evangelio pasa todo eso la gente entra y sale entra y sale porque lo que dice hebreos no le dan mucha validez y hebreos dice si después de haber conocido la verdad la emet pecaremos deliberadamente ya no pueda otro otro sacrificio más por los metim por los pecados sino una una espectra un un ardor de fuego es lo que queda en lo que estamos metidos nosotros no es un juego no es un juego no es un juego que vamos a estar que entra y sale peca y deja de pecar y vuelve a estar en eso no no nosotros no podemos tomar lo que dice la escritura que tenemos abogado con con yashua y que el boga por nosotros allá que si pecamos el está pero hebreos dice que si pecamos deliberadamente sabiendo conociendo la verdad sabiendo que 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 ya no hay otro sacrificio más por los pecados sino una horrenda expectación y ardor de fuego ardor de fuego entonces todo eso nosotros lo tenemos que tomar bien en serio porque imaginémonos que que yashua dice si en verdad me aman dicen guarden mis mandamientos mi mi bot y el shabbat es el cuarto mandamiento el cuarto mandamiento aquí no hay tales de que que voy a tirar una canita al aire y después le pido perdón y ya estuvo no aquí o se es o no se es o se está dentro o está afuera pero no podemos nosotros estar jugando con la con la con la Torah de Yahweh porque 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 lo que dice la escritura si si el que toma por inmunda la sangre del pacto la sangre de Mashiyah es el que ya no tiene no tiene esperanza no tiene esperanza no tiene ¿por qué? porque porque está tomando lo más preciado que es el pacto la dam de Lava de Yahshua Hamashiyah pero hoy nos preguntamos que ha pasado estos más de dos mil dos milenios lejos de la tienda de Shem que es nuestra tienda como pueblo de Yahweh aunque no es de esperar que el resultado de este deseo sean también violaciones y asesinatos ponen el peligro del regreso del regreso de Lam a Suárez y esto puede implicar la muerte moral del alma para el mundo nada de esto tiene sentido lo que hablábamos que la gente es ventrizable porque ese es el mundo pero para el Am de Israel Am de Yahweh esta es una degradación una degradación sería sería que se ha vivido por causa de la dispersión de desobedecer la Torah después de esta abritmila de muerte esta abritmila de muerte una pregunta ¿cuáles son los resultados del pecado divino? ya vimos ahí cuáles son los resultados muerte el pecado divino llevó a violación del pacto y muerte ¿qué nos enseña esta meditación con respecto a mezclarse con el mundo? nosotros tenemos bien claro bien claro que nosotros con 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 el mundo tenemos cierta relación por trabajo o por cosas así pero tratándose de 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 pactos serios ahí si no no conviene mezclarse con el mundo se puede decir que las acciones de Shimo y de Lewis son son justificadas para nosotros si va porque nos nos enseña nos nos muestra que es lo que lo que no y se debe hacer lo que no se debe y lo que se debe nos muestra nosotros eso y nos damos cuenta que que lo que habíamos estudiado en otro tiempo de esta parte de la de la Torah nada que ver con la con la realidad nada que ver porque no podemos asociar asociar lo del pueblo de Israel a los goyín al mundo no lo podemos asociar porque es el mundo el que tiene que ser atraído por el pueblo de Israel no Israel por el mundo nosotros tenemos que atraer a la gente no ellos a nosotros porque el mundo no nos puede absorber a nosotros y convertir los que ya pactamos convertir un pacto en en basura no podemos no podemos ni podemos forzar a nadie decirle mire usted tiene que circuncidarse no es el aval que le va a poner en el led y es el quien va a dar el tiempo exacto de cuando va a hacer eso cuando va a hacer eso porque pongámonos a pensar nosotros alguna hembra que sea soltera que sea soltera se encuentra un goyín y empiezan a a platicar a a entenderse a entenderse y en la mente humana dice no yo voy a ser yo voy a ser la o el el que sirva para que él entre dentro para que él sea parte del pueblo pero no se puede no se puede porque porque alguien que esté soltero tiene que buscar un hombre que ya esté circuncidado o que él la busque a ella porque siempre el hombre es el que busca a la hembra no es no es la hembra la que anda buscando tiene que estar circuncidado pero tampoco le puede decir si se circuncido si me caso con usted porque entonces entra aquello que dice que el que entra por carne por carne sale entonces sucede lo que leímos ahí del brimilá y muerte y muerte el ave es perfecto el ave es perfecto él sabe por qué pone las cosas él sabe y yo me sorprendo cuando él suceden cositas y yo digo y por qué tiene que ver esto con lo que yo voy a con lo que el ave me ha puesto que yo enseñe mañana qué tiene que ver pero no él es perfecto es soberano y él hace las cosas como él quiere no como nosotros queremos y y él es el que pone el consejo no es el hombre es él el que pone el consejo ahora vamos a la a la otra lectura que tiene que ver con con Ruth aquí está todo el capítulo de Ruth todo el libro de Ruth en Ruth 1.1 en los días cuando los jueces gobernaban en un tiempo cuando había Bruna en la eres en cierto un cierto hombre de Beilegen fue a vivir en territorio de Moab él y su esposa y sus dos hijos el nombre era Elimelech el nombre de su esposa era Naomi y sus dos hijos eran Maglón y Quilión ellos eran de Efratín Efrateo de Beilegen en Yahudá ellos llegaron a la llanura de Moab y se asentaron ahí Elimelech el esposo de Naomi murió y quedó ella y sus dos hijos ellos tomaron esposas para sí de entre las mujeres de Moab el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth ellos vivían ellos vinieron allí vivieron allí por alrededor de diez años entonces Maglón y Quilión murieron los dos de ellos y la mujer se quedó sin sus dos hijos y sin esposo así que ella se preparó para regresar con sus nueras desde las llanuras de Moab porque en las llanuras de Moab ella había oído como Yahweh había visitado a su pueblo y darles lejem ella dejó el lugar donde ella estaba con sus dos nueras y tomó el camino que la conduciría de regreso allá a Judá Naomi dijo a sus dos nueras cada una de ustedes regrese a su casa regrese a la casa de su ima de su madre que Yahweh les muestre Rahem como ustedes hicieron con los que murieron y conmigo que Yahweh les dé seguridad en la bay de su esposo entonces ella las besó pero ellas comenzaron a llorar y a sollozar ellas le dijeron no nosotros queremos regresar contigo a tu alma a tu pueblo Naomi le dijo regresen hijas ¿por qué quieren ir conmigo? tengo yo todavía hijos en mi vientre que puedan ser sus esposos regresen hijas mías vayan por su camino porque yo estoy muy vieja para tener un esposo y aun si fuera a decir yo aun tengo tigma o esperanza aun si tuviera un esta noche y diera a luz hijos esperarían por ellos hasta que crecieran ustedes rehusarían casarse solo por ellos no mis hijas por ustedes me siento muy amargada que la mano de Yahweh ha sido contra mi otra vez ellas lanzaron la voz y lloraron entonces Orfa besó a su cegra y regresó a su propio Am pueblo pero Ruth la siguió a ella la siguió a ella aquí hay algo algo misterioso porque los dos hijos de 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 no tuvieron hijos las las hinchas que ellas dejaron estaban solas no tenían no tenían hijos quedaron solas porque podría ser que ellas no que ellas no tuvieran descendencia todavía de de las dos Moabitas no tenían descendencia de las dos Moabitas porque no son son literales son literales pero la cosa está que ellas eran gentiles y los varones eran de Yahudá de Yahudá de Yahudá una se quedó con su pueblo sigue adorando a sus dioses sigue adorando a sus dioses Ruth no Ruth no Ruth dijo que ella se iba con su 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 no la dejaba ya vamos a ver más aquí ella dijo mira tu cuñado se ha regresado a su am y a su dios regresa tú tras tu cuñada pero Ruth le dijo no me presiones para que te deje y deje de seguirte porque donde quiera que tú vayas yo iré y donde quiera que te quedes yo me quedaré tu am pueblo será mi pueblo mi am y tu elojín será mi elojín donde tú mueras yo moriré y ahí seré sepultada ya voy traiga terribles maldiciones sobre mí y peores también y nada sino la muerte nos separará a ti y a mí cuando no a mí no a mí vivió que estaba determinada en ir con ella ya no le dijo nada más nada más veamos ahí la la figura la la figura de 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 la carne con muerte con muerte pero Ruth no Ruth acepta dejar sus dioses y dejar su pueblo y seguir a a Naomi para su pueblo para su pueblo esa Ruth éramos nosotros cuando estábamos en Moab éramos nosotros y nos fuimos con Naomi dejamos al Jesús y al Jehová y aceptamos a Yahweh dejamos al pueblo gentil a las naciones y aceptamos ser Am de Israel pueblo de Israel ahora así que las dos de ellas anduvieron hasta que llegaron a Beilegen toda la ciudad estaba agitada con excitación por ella las mujeres preguntaron puede ser esta Naomi y ella les dijo no me llamen Naomi placentera significa Naomi no me llamen Naomi llamen Memara que significa amargo porque Shaddai ha tratado muy amargamente conmigo yo salí llena y Yahweh me ha regresado vacía porque llamarme Naomi Yahweh me ha humillado y Shaddai me ha afligido así fue como Naomi regresó con Ruth la mujer de Noab su nueva acompañándola desde la llanura de Moab ellos llegaron a Beilehem a comienzo de la siega de la cosecha de cebada aquí vemos nosotros lo que está escrito lo que está escrito es bien poco en la Torah pero la historia que ellos vivieron de regreso de Moab a Yerushalayim que pasaría en todo ese camino todo lo que ellas vivieron en ese camino para que Ruth fuera del pueblo para que Ruth fuera del pueblo Ruth ya conocía todo lo de Yahudá porque estaba casada con los hijos de Naomi pero pero el pueblo no sabía ahí vemos nosotros que Ruth lo que vivió dentro del pueblo de Yahudá los señalamientos por ser una gentil las acusaciones y todo lo que le hicieron por ser una gentil por ser una mojavita porque no era del pueblo sufrió en el caminar para llegar de regreso con Naomi después sufrió hasta que estuvo la que el hombre que la redimió que ya lo vamos a leer aquí más adelante así fue como Naomi regresó con Ruth la mujer de Moab su 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 acompañándola desde la llanura de Moab ellas llegaron a Beilegen al comienzo de la siega de la cosecha de Cebada llegaron en Pesac en Pesac en el capítulo dos Naomi tenía un pariente en el lado de su esposo un miembro prominente y rico del clan de Limelech cuyo nombre era Boaz Boaz Ruth la mujer de Moab dijo a Naomi déjame ir al campo a rebuscar espigas de grano detrás de cualquiera detrás de cualquiera que me lo permita él respondió ve hija mía así que ella salió llegó al campo y rebuscó detrás de los cegadores y ella de casualidad llegó a la parte del campo que pertenecía a Boaz del clan de Limelech cuando Boaz llegó a Debeilegen él dijo a los cegadores yagüeste con ustedes y ellos le respondieron yagüeste bendiga entonces Boaz preguntó a su sirviente que supervisaba a los cegadores de quien es esta muchacha y su sirviente que supervisaba a los cegadores respondió ella es una muchacha de Moab que regresó con Naomi desde las llanuras de Moab ella dijo por favor déjeme rebuscar y recoger lo que caiga detrás de los cegadores así que ella fue y lo ha hecho desde la mañana hasta ahora excepto por el descanso pequeño en el cobijo Boaz dijo a Ruth has oído esto hija mía no vayas a rebuscar en otro campo no dejes este lugar sino quédate aquí con mis muchachas trabajadoras también tus ojos en cualquier campo que los cegadores estén trabajando y sigue las muchachas yo he ordenado a los jóvenes que no te molesten cuando estés sediento sedienta ve y bebe de la vasija de los que los jóvenes han llenado ella cayó de bruces postrándose y le dijo a él cómo es que me estás mostrando tanto favor por qué me estás prestando atención después de todo yo soy solo una extranjera Boaz le respondió yo he oído toda la historia de todo lo que tú has hecho por tu suegra desde que tu esposo murió incluyendo cómo dejaste a tu padre y madre y la tierra en que naciste para venir a un am del cual no lo sabía no sabía nada de antemano que 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 yagüe te recompense por lo que has hecho sea recompensada totalmente por yagüe el 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 bajo bajo cuyas alas has venido para refugio ella dijo mi señor espero continuar complaciéndote tú me has confortado y animado a pesar de que no soy una de tus sirvientas cuando la hora de cenar llegó Boas le dijo a ella ven acá toma algo para que comas moja tu pedazo del eje en el aceite de oliva vinagre ella se sentó junto a los cegadores y ellos le pasaron un poco de grano tostado ella comió hasta saciarse y le quedó algo cuando ella se levantó para rebuscar Boas le dijo déjenla rebuscar aún entre los manojos mismos sin hacerla sentir avergonzada de hecho dejen caer a propósito algunas espigas de entre los manojos déjenlas para que ella rebusque y no la reprendan así que ella rebuscó en el campo hasta el anochecer cuando ella desgranó lo que había recogido fue como un hefa de cebada ella lo cogió regresó a la ciudad su suegra vio lo que ella había rebuscado y Ruth sacó lo que había quedado después de haberse saciado su suegra le preguntó donde rebuscaste hoy donde estabas trabajando bendito sea el que te cuidó tanto hoy ella le dijo a su suegra con quien había estado tratando trabajando ella dijo el nombre del hombre con quien estaba trabajando es Boaz Noamí noamí dijo noamí dijo a su nuera sea el bendecido por Yahweh quien nunca ha cesado demostrar su gesed a los vivos ni a los muertos Naomi también le dijo el hombre está estrechamente relacionado con nosotros él es uno de nuestros parientes pero la mujer la mujer de Moab dijo además él aún me dijo quédate cerca de mis muchachas hasta que haya terminado la ciega Naomi le dijo a Ruth su nuera es bueno hija mía sigue saliendo con sus muchachas para que no encuentre hostilidad en algún otro campo de modo que ella se quedó cerca de la muchacha de Boaz para rebuscar hasta el final de la ciega y el trigo y ella vivió con su 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 le dijo a ella hija mía yo debía buscar seguridad para ti para que las cosas te vayan bien ahora bien no es Boaz nuestro pariente que tú estuviste con sus muchachas él va a estar aventando cebada esta noche en la era así que bañate ungete pon buenas ropas y ve a la era pero no reveles tu presencia al hombre hasta que él haya terminado de comer y beber entonces cuando él se recueste toma nota donde se acuesta más tarde ve encubre sus pies descubre sus pies y acuéstate y él te dirá lo que hacer ella respondió yo haré todo lo que tú me digas ella descendió a leer a la era e hizo todo lo que su 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 le había instruido después Boaz había terminado de comer y beber su leve estaba alegre fue a acostarse a un extremo en una pila de grano ella se escurrió secretamente descubrió sus pies y se acostó en en medio de la noche el hombre se sorprendió se dio vuelta y había allí una mujer a sus pies él preguntó quién eres tú y él respondió yo soy tu sirvienta Ruth extiende tu manto sobre tu sirvienta porque tú eres un pariente cercano él dijo que Yahweh te bendiga hija mía tu bondad postrera es mejor que la primera en que no fuiste a los ni a los ricos ni a los pobres ahora hija mía no temas yo haré por ti todo lo que digas porque toda la tribu de mi am sabe que tú eres una una mujer de buen carácter moral moral ahora bien es verdad que yo soy un pariente que te que te puede redimir pero hay un pariente más cercano que yo un cercano que yo que te puede redimir quédate esta noche si en la mañana él te redime bien que te redima pero si él no quiere redimir entonces como vive Yahweh yo te redimiré ahora acuéstate hasta la mañana ella se acostó a sus pies hasta la mañana entonces antes de que fuera suficientemente claro para que la gente para que la gente se pudiera conocer el uno al otro ella se levantó porque él dijo nadie puede saber que la mujer vino a la era él también dijo trae trae el delantal que estás usando y sosténlo ella sostuvo mientras él echaba seis medidas de cebada después de ello después ella fue a la ciudad cuando ella fue a su suegra le dijo mi hija ella le dijo como lo que el hombre había hecho por ella entonces añadió y me dijo seis me dio seis medidas de cebada porque él me dijo no debes regresar a tu suegra sin nada Naomi dijo hija mía solo te quédate donde estás hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque el hombre no descansará hasta que no vuelve que no resuelva el asunto hoy aquí lo que lo que vamos a ir encontrando nosotros en el final de la de la lectura nos vamos a dar cuenta de que cuál por qué por qué los los dos los dos los dos los dos hijos de la de la de la de la los dos hijos de la de la de la Naomi no habían podido procrear con las mujeres antes de ser por ser gentiles pero por qué por qué yo creo que 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 algunos hemos leído la historia de Rudy no los hemos dado cuenta por qué porque le dábamos otro sentido a la lectura le dábamos otro otra otra dirección a la a la lectura ni los dábamos cuenta que quedó Yahudí Yahudí estaban mezclados con el mundo con con el pueblo gentil no los dábamos cuenta y leíamos y leíamos y yo cuando empecé a a entenderlo me me sorprendí porque digo yo cómo es que porque por lo menos los los libros de crónicas a nadie le gusta leerlo porque sólo habla de nombres nombres y nombres crónicas y no lo entendemos leemos la la en el bereshit desde Adán la genealogía que viene caminando hasta Noac y no lo entendemos porque leemos muchos nombres muchas edades cuánto tiempo la gente vivía y todo eso y no lo damos cuenta pero ahora en el final de esto vamos a dar cuenta de algo algo bien importante y por ahí tengo otra enseñanza que se refiere a lo que sigue después de esto que es la genealogía de Yahshua la genealogía de Yahshua lo que nosotros hemos leído en Matijá y en y en Lucas sobre la genealogía de Yahshua no tiene nada que ver y lo vamos a dar cuenta que por qué por qué pusieron ellos en la en la en el Brijadachá eso por qué lo pusieron cuál era la intención cuál era el fin de poner algo equivocado en el Brijadachá en el Brijadachá que que viene de la de la descendencia de de Dawi y quienes si tienen que ver en la descendencia de 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 Yahshua es Ruth y Rahab la ramera tienen que ver en la en la descendencia en la descendencia de Yahshua en el capítulo cuatro de Ruth dice mientras tanto Boaz había ido a la puerta y se había sentado ahí cuando el hombre que podía redimir del cual Boaz había hablado pasó y le dijo ven acá siéntate aquí fulano aquí hay otra ¿por qué le pone fulano? ¿quién era ese hombre? ¿por qué no tiene nombre? ¿por qué no tiene nombre? igual que en el rico y Lázaro Lázaro tiene nombre pero el rico no tiene nombre el rico no tiene nombre y aquí el otro pariente de 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 Boaz aparece sin nombre le dije fulano él llamó a diez hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo siéntense aquí y ellos se sentaron él dijo al pariente que podía redimir la parcela de la Arex que pertenecía a nuestro pariente de Limelech está siendo ofrecida para la venta por Naomi quien ha regresado de las llanuras de Moab yo pensé que debía decírtelo y decírtelo y decírtelo y decírtelo cómprala en la presencia de la gente sentada aquí en la presencia de los sacanim de los ancianos de Miam si la quieres redimir redímela y si no es redimida entonces dímelo para que yo pueda saber por qué por qué no porque no hay nadie más en la línea yo estoy después de ti y él le dijo yo quiero redimirla el mismo día que compres el campo de Naomi también debes comprar a Ruth la mujer de Moab la esposa del hijo del hijo muerto para poder levantar el Shem fíjense bien poder levantar el Shem del muerto y un heredero ahí está hablando de un nombre para su propiedad el que podía redimir dijo entonces no no la puedo redimir para mí porque podría poner en riesgo mi propia herencia tú toma mi derecho de redención sobre ti mismo porque yo no la puedo redimir en el pasado esto es lo que era hecho en Israel para legalizar todas las transacciones que envolvían redención y cambio el hombre se quitaba el zapato y lo daba a la otra parte esta era la forma de atestación en Israel así que él podía redimir dijo así que el que podía redimir dijo a Boaz cómprala para ti mismo y se quitó el zapato se quitó el zapato Boaz se dirigió a los sekenim a los ancianos y a todo el lado a todo el pueblo ustedes hoy son testigos de que yo estoy comprando de Naomi todo lo que pertenecía a Limelech y todo lo que pertenecía a Kilion y a Maclón también estoy adquiriendo como mi Icha a Ruth la mujer mojavita la Icha de Maclón para levantar en el Shem del muerto un heredero para su propiedad para que el Shem del muerto no sea cortado entre sus parientes y de la puerta de este lugar ustedes hoy son testigos todo elán a la patada puerta y los sekenim dijeron nosotros somos testigos que Yahweh haga a la Icha que ha entrado en Tubey como Rahel y como lea que entre ellas edificaron el Beit de Yisrael haz obra de valor en Efrat y proclama el Shem en Beilehem que Tubey por Tuzera que te dará esta joven Icha se haga como la Bey de Peretz a quien Tamar dio a luz a Yahudá así que Boaz tomó a Ruth y ella fue su Icha él tuvo relaciones sexuales con ella y Yahweh le facultó para concebir y le dio a luz un hijo entonces las mujeres dijeron a Naomi bendito sea Yahweh quien hoy ha proveído con uno que pudiera redimir su Shem sea proclamado en Israel veamos lo que dice ahí bendito sea Yahweh dice que hoy ha proveído con uno que pudiera redimir el Shem sea proclamado en Israel restauraré restauraré él restauraré tu vida provea para tu vejez para tu nuera quien te ama y es mejor contigo que siete hijos ha dado a luz para él Naomi tomó al niño lo puso sobre su pecho y se volvió su nodriza las mujeres que eran sus vecinas le dijeron su Shem le dieron un Shem le dijeron un hijo le ha nacido a Naomi y lo llamaron Obed él fue el padre de Yisai el padre de David y aquí la genealogía de Peretz Peretz fue el padre de Etrón Etrón fue el padre de Ram Ram fue el padre de Abinabad Aminabad fue el padre de Nahón Nahón fue el padre de Salmón Salmón fue el padre de Boaz Boaz fue el padre de Obed Obed fue el padre de Isaí y Isaí fue el padre de Dawi de Dawi ahí no está hablando ya de de Yahshua Yahshua desde desde Boaz desde Obed a Dawi a Dawi lo único que que la que en la en la genealogía que ponen en el Brijadachá está el error que como que como que Yahshua viene de de Islomo por descendencia de Islomo pero no en otra enseñanza lo vamos a ver después de de ver el Brimilá de muerte por Dina vemos en Ruth la oportunidad para el pueblo gentil de ser añadido alán escogido de Yahweh por haber aceptado los pactos y mitbot que se dieron a Israel Ruth es la figura del Brimilá del Lev del corazón aceptando para su descendencia la Toró como parte de ella y de su descendencia vino Yahshua Hamashia redención para el Am de Israel yo espero que lo que los folletos los 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 lean muchas veces para para que para que saquen más de lo que porque hay más hay más que se puede se puede descubriñar porque es parte de la Torá lo que está escrito ahí y se puede descubriñar para que para ver qué es lo que lo llegar hasta la genealogía de de Yahshua para que cuando cuando tengamos esa enseñanza pues hayan preguntas y cuestionamientos que puedan hacerse para para extenderse más en los temas porque eso sería lo ideal que preguntáramos que qué pasa ahí que cuando vamos leyendo los folletos vamos marcando porque ustedes pueden marcar ahí voy a preguntar sobre esto y lo buscamos en la Torá porque en la Torá está todo es que esta es la enseñanza para este yom y hasta aquí vamos a llegar con esto y vamos a pasar a lo que continúa que es la la paracha de este de este Shabbat es que Shabbat Shalom para todos porque todavía no termina el yom y vamos con la con la paracha Shabbat Shalom